Pedalea Imposible los caminos de escribir Cuando no tengo una ruta que seguir ¿Dónde pernoctar? ¿Dónde despertar? ¿Qué desayunar? ¿Qué voy a almorzar? No me importa Voy camino a Alaska Pedalea Voy camino a Alaska El puma, el chichicho y la llama Son parte de la fauna cordillerana Los osos, los coyotes y los lobos ¡No te esperan! ¡Pero no lo tenemos! ¡Pero no lo tenemos! Pedalea Voy camino a Alaska Pedalea Voy camino a Alaska Pedalea